José Luis Cantero nació en el barrio de Las Ventas en Madrid, cerca de la Plaza de Toros. Su familia, humilde, era originaria de Buenacha de Alarcón, Cuenca. De niño solía faltar a la escuela, pues prefería pasar el tiempo imitando a su cantante favorito, el gran coplero salmantino Rafael Farina, de quien tomó su nombre artístico. Su gran amigo, Andrés Garrido Anguita, le compuso su primera canción, El Toro Guapo, cuyas letras ensalzan al toro, uno de los símbolos españoles. Antes fue conocido en su barrio como El Farina de Ventas, por su afición a imitar su cantante favorito y a otras estrellas de la copla española. Antes de tener éxito trabajó como jardinero y taxista, para reunir el dinero que le permitió grabar sus primeras canciones. Una vez editados los discos, él mismo los vendía en el rastro de Madrid. En esa época también participaba en certamenes radiofónicos y actuaba en fiestas locales. Una divertida anécdota que se suele contar de El Faire y en su etapa de taxista es que, pasó una noche entera con Abba Gardner. Frase que se prestaba a equívocos y que él aclaró. En una noche de 1960 él la llevó en su taxi a un local de flamenco. Y la actriz le pidió que la esperéis en la puerta. Abba, reconocida en octámbula, se entretuvo hasta el amanecer y finalmente el feir y la llevó a su hotel. Percibiendo un buen dinero por ello. Pero sin que sucediese nada íntimo.